La Cámara de Representantes hundió en segundo debate el proyecto que buscaba reglamentar la eutanasia en Colombia. El proyecto de autoría del congresista Juan Fernando Reyes se quedó con 65 votos a favor y 78 en contra. Representantes como Cristian Garcés, quien votó negativo, dijo que se unía a las voces que no quieren reglamentar la manera de asesinar colombianos. En medio del debate, el representante Gabriel Santos señaló que el Estado no debe seguir decidiendo sobre la vida y la autonomía de las personas. Es momento que el Congreso regule la eutanasia y deje de lado tantos moralismos. Nuestro deber es ser garantistas y no limitantes de las libertades del ser humano. La iniciativa buscaba establecer disposiciones generales para reglamentar el acceso al derecho a morir dignamente bajo la modalidad de muerte médicamente asistida por parte de mayores de edad.